Ecos Sostenible, un nuevo enfoque de los negocios responsables. Es presentado por Edimka. Nuestro mundo es la madera. Llega Ecos Today Radio. Una nueva propuesta para comenzar el día informado. Con el primer magazine del mundo empresarial y de negocios. Con una mirada profunda a las empresas con propósito y la equidad de género. Desde mayo, con Jimena Olestia. De lunes a viernes de 7 y media a 9 y media. Por la nueva Radio Católica Nacional, RCN. En actualidad, el Día de la Tierra se conmemora mundialmente cada 22 de abril. Con el objetivo de sensibilizar a la población sobre la importancia de preservar el medio ambiente. La fecha busca incentivar la protección de los recursos naturales. Mediante acciones de cuidado y protección de la tierra. Como la reducción del consumo de energía y agua. Reciclaje, entre otros. Aproximadamente el 70,9% de la superficie del planeta es agua. Y el 29,1% es tierra. De la cual, las personas obtienen más del 99,7% de los alimentos. En buenas prácticas. Edimka, empresa líder en soluciones de madera. Junto a su socio proveedor, Aglomerados Gotopaxi. Y con la colaboración del diseñador Andrés Cruz. Participó en Casas Project 2023. Trabajaron en un espacio construido bajo un enfoque conceptual de sostenibilidad. Donde cada producto fue utilizado para replicar el bosque en medio de la ciudad. Edimka también participó en el evento en 12 ambientes de diferentes diseñadores. En personaje, Max Hidalgo Quinto es un biólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Perú. Ganó el concurso internacional de History Channel gracias a su proyecto ambiental Yagua. Que consiste en una turbina eólica que comprime y condensa el vapor del aire para generar agua potable. El emprendedor mostró su iniciativa para hacer cambios sostenibles a favor del planeta. Y contribuir con las comunidades vulnerables. Gracias por acompañarnos. Este programa fue presentado por Edimka. Nuestro mundo es la madera.